La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que su personal inició carpeta de investigación con relación a un homicidio de René Cervantes Gaitán. Él era asesor del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, quien también fue asesinado horas antes. Aproximadamente a las 10 horas, tras recibir un reporte que hacía referencia a la yadua del cuerpo sin vida de René Cervantes, personal de esta institución se trasladó al lugar conocido como Parcelas de Castillo para llevar a cabo las primeras diligencias. En el sitio, el equipo multidisciplinario de la Fiscalía pudo observar una camioneta Volkswagen tipo Tiguan de color blanco y a un costado el cadáver de Cervantes Gaitán. Aquí a la simple vista se le apreciaba una herida en la cabeza, al parecer por arma de fuego. Asimismo, en apego al protocolo se realizaron las diligencias periciales en sus diferentes disciplinas y se trasladó el cuerpo de la víctima al servicio médico forense local para que le sea practicada la necropsia de ley y determinar la causa de la muerte. Con relación a este hecho, se pudo establecer que ayer el funcionario fue reportado desaparecido, tras ser visto por última vez poco después de las 15.30 horas al salir de las oficinas municipales. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones que permitan el pleno esclarecimiento de estos hechos.